Gracias por ver el video. Buenas noches. Les saluda Marisela Dañar hoy jueves 2 de agosto de 2012. Les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. La noticia más importante del día. El Banco Central Europeo abrió puerta para reactivar la compra de bonos en la zona euro en septiembre. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno negativo. El índice general retrocedió durante las primeras horas de la sesión en respuesta a las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, Mario Dañi. Asimismo, el incremento de las peticiones de subsidio por desempleo presionaron el índice a la baja. Al final de la sesión, el índice exacerbó sus pérdidas en respuesta a la disminución de los precios de los comodities. Es así que el índice general de la Bolsa local perdió en 0.87%, mientras que el índice selectivo cerró en negativo con 0.86%. Por su parte, el índice nacional de capitalización, el Inca, descendió en 0.95% y, por último, el índice de buen gobierno corporativo disminuyó en 0.85%. A continuación, las acciones que tuvieron mayores alzas seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. Música El monto negociado en la jornada de hoy fue de un total de 12.94 millones de dólares en renta variable, mientras que la acción más negociada fue la de Intergroup Financial Services, con un total de 2.3 millones de dólares. El precio de los metales preciosos cayó luego de que el jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y decepcionar a los inversionistas que esperaban que esbozara acciones más duras para contener la crisis de deuda de la zona euro. Una declaración de política clave. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. Por otro lado, el petróleo West Texas Intermediate en Nueva York retrocedió un 2% para cerrar en 87,13 centavos de dólar el barril. Respecto al nuevo sol, al cierre del día de hoy, el tipo de cambio interbancario retrocedió un 0.04% en un contexto en el que el Banco Central de Reserva no intervino en el mercado cambiario. A continuación tenemos el tipo de cambio y la cotización del nuevo sol. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Nueva York tuvieron un comportamiento negativo ante la decepción de los inversores por comentarios del presidente del Banco Central Europeo. A continuación el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. En el caso de las bolsas latinoamericanas, cerraron hoy en terreno negativo. Es así que el índice de la Bolsa de Santiago de Chile, el IPSA, disminuyó en 1.41%. Por otro lado, el índice de la Bolsa de Sao Paulo, el Bovespa, descendió en 1.37%. Mientras que el IPC de la Bolsa Mexicana bajó en 0.11%. Finalmente, el IGBC de la Bolsa Colombiana cerró con una pérdida de 1.37%. El día de hoy, el Banco Central Europeo indicó que podría reactivar sus compras de bonos de gobiernos en la zona euro para reducir los disparados costos de endeudamiento de España e Italia. Pero las condiciones que fijó para hacerlo y la oposición de Alemania dejaron decepcionados a los mercados. En el último movimiento para contener la crisis que azota a la zona euro, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, indicó que ninguna intervención se produciría antes de septiembre y dijo que los gobiernos debían activar primero los fondos de rescate para sumarse al banco en la compra de bonos. El BCE mantuvo las tasas de interés de la zona euro en un mínimo récord de 0.75%, pero Draghi reconoció que se debatió una rebaja en medio de señales que indican que la recesión en los países periféricos se está expandiendo en las economías centrales. Draghi estuvo bajo intensa presión de los inversores, los líderes europeos e incluso Estados Unidos, para que hoy cumpliera su promesa de hacer todo lo que fuera necesario para salvar al euro al bajar los altos costos de endeudamiento y arreglar la crisis de deuda. Sin embargo, los mercados quedaron decepcionados, lo que se reflejó en la caída del euro y en un alza de los rendimientos de los bonos de España e Italia. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a BNB, Valores Perú Solfin, SAP y a Andes Security SAP por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si quieres tener mayor información la encuentras en www.bvl.com.pe En el blog de la Bolsa de Valores www.blog.bvl.pe Si deseas saber más sobre el funcionamiento de la bolsa puedes ingresar al siguiente link www.labolsancuattropasos.com Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana.